Seguramente ya sepas qué son los bucles temporales. Se refieren a la anomalía que produce la detención total del tiempo y los testigos de caer en un bucle temporal informan una actividad repetitiva dentro de él. En palabras más sencillas, estás atrapado en el tiempo, repitiendo un mismo ciclo una y otra vez. Hemos visto muchas películas que se basan en esto, que siempre sirven de ejemplo para explicar visualmente cómo funciona esta anomalía. Pero sabemos que la realidad siempre supera la ficción. Y el día de ayer empezó a viralizarse un video con origen en China, donde se escucha a un pasajero gritando de que está atrapado en un bucle temporal, que el vuelo va a tener un accidente y que una de las azafatas no es humana. Seguro este caso te recuerde al de hace semanas donde una mujer se levantó de su asiento exclamando a gritos que el sujeto que estaba al lado suyo tampoco era humano y que lo único que quería era bajarse sin importarle sus pertenencias. Ella solo quería estar a salvo, mencionando que si querían, todos podían morir junto a él. Antes de ese caso hubo otro de un hombre en Croacia que antes de que comenzara el vuelo se levantó muy alterado discutiendo con la persona que estaba junto a él y queriendo abrir las puertas del avión. Este nuevo video tiene similitudes con los otros dos videos. Los tres ocurren dentro de un avión y que lo que temen es que convivimos con gente que no es humana. A continuación te dejo el video completo del pasajero de China y con subtítulos en español para que dejes tus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Tierra Hueca es una creencia de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas, civilizaciones conformadas por seres intraterrestres. También menciona que es el sexto bucle. Sexta vez que ve cómo ocurre un accidente como el desastre del vuelo de Malasia MH370. Con esto se refiere al avión que en 2014 desapareció a tan solo 40 minutos de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín, cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam, alguien en la cabina apagó manualmente el sistema de comunicaciones y la señal del transpondedor se perdió. Por último, vemos a una mujer corriendo, pidiendo que se aparten para poder pasar. Y al principio del video, podemos ver que hay dos mujeres que tienen ese mismo uniforme y que se les ve también al fondo cerrando una cortina. ¿Por qué esta mujer reaccionaría de esta forma? Primero debo explicarte que este video no es reciente. Este video fue grabado en enero, pero lo curioso es que apenas se hizo viral hasta ahora, seis meses después. Y otra cosa extraña, es que a pesar de que otros pasajeros también estaban grabando, solo hay una perspectiva de este caso en internet. No es un misterio que en el mundo pasan cosas raras. Hay gente rara. Y yo comparto esa idea de que no estamos solos en este universo. Siempre he querido viajar en avión, pero este tipo de videos solo me quita las ganas. Imagínate estar tranquilo, a punto de iniciar tu vuelo, y una persona súper alterada comienza a decir que el avión va a sufrir un accidente. ¿A poco no pasaría por tu mente que eso pueda llegar a pasar? Pues eso fue lo que pasó con este vuelo. El vuelo fue cancelado porque los pasajeros así lo pidieron. Y si lo piensas de alguna manera, ese hombre logró cerrar el bucle. Pero bueno, regresando a la realidad, es normal que mucha gente tenga ataques de pánico y ansiedad antes y durante un vuelo. Pero lo raro de estos casos es que los tres alertaron de cosas similares. Aunque también cabe la posibilidad de que se trate de una estrategia de promoción para una siguiente película o serie de televisión. Sabemos que existen este tipo de estrategias donde se traslada lo que veremos en la ficción a la vida real. Y se ha sabido de casos como estos, donde al final se trata de una promoción para una producción cinematográfica. Pero hasta el momento, esta es toda la información que existe sobre estos videos. Tú puedes sacar tus propias conclusiones.